Hola gente, ¿cómo van? Un saludo para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Les traigo un análisis de un jugador que me han preguntado bastante, que es Militao, el Foodbeard Day, ¿qué se puede doble evolucionar? Entonces en vivo me han preguntado bastante por él, ya lo he probado varios partidos y ya tengo una opinión de él y lo compararé pronto con algún otro o algunos otros de los centrales que se están usando y demás, ¿no? Y todo esto. Antes de esto, gente, pásense por Twitch, más tardecito estaré en vivo, ahorita no, ahorita ya estoy descansando, bueno, descansando, estoy grabando esto. Este equipo está así sencillamente es porque con él entro a los partidos para ir haciendo lo de Obairán, no me importa que tenga química o no, he ganado la mayoría de los partidos. Igual no me gusta, quiero decir algo, quiero saber a ustedes cómo les ha ido Rashford, a mí no me ha gustado para nada, pero para nada. Pero bueno, en fin. Y pues también cómo les va, si quieren Anzupad y eso, ¿no? Quiero saber, porque a mí pues ya cuando los uso con química y todo, no me parecen malos, pero no me parece como mejor que la mayoría de cosas que yo ya tengo en el club. Y bueno, gente, pásense por TikTok, pásense por Instagram, donde pues está la reacción del Gordo Ronaldo. Hoy me salió un jugador también carito que está casi en un millón de monedas. De pronto lo subimos ahí, no lo aseguro. Conrajen, para que me busquen ahí en cualquier red social y por favor suscríbase a este canal. Y ya para empezar, pues recuerden que You7byte es la mejor página de monedas. 6% de descuento ahí con el código CONRA. Están muy, muy baratas en este momento las monedas, así que también pueden aprovechar para abrir algunos sobrecitos ahí de esos que tanto nos gusta ludopatear. Y ahora sí, vamos con Militao. Esto no es review ni nada, ¿no? Pero pues es parte de un análisis. 5 y 3 en skill y pie débil. Esto no me gusta, ¿por qué? Porque sí me gusta que mi central tenga un pie débil 4 mínimo. Sí, pero bueno. Tiene 3. 1.86. Perdón, toma agua. Elevado en defensa, viene ahí. Las 5 de skill sirven si lo mandas de lateral, claramente. Ahí sí. No es que PAUS pueda tener química de lateral iniciando, pero pues hay gente que lo pone de lateral. El ritmo es un muy buen ritmo para un central y la verdad se le nota bastante rápido. O sea, sí se nota muy rápido. No en velocidad sprint como tal, no más, sino en la misma aceleración. Se le nota un muy buen ritmo. Ahora, físico. Muy bueno. No es brutal la fuerza. Es una fuerza decente, hasta ahí no más. Pero el resto es brutal. La defensa, buenísima. El regate, aquí ya el punto que no me gusta. Me dio 1.86 y el balance de 82 me parece muy poco. Sin embargo, no sentí que lo movieran tan fácil. Ojo, no sentí eso. La agilidad está bien, sino que uno ve un bíceps que tiene tanto balance, tanta agilidad, no sé qué. Entonces, con postura no es mala. Reacción es brutal. El pase está muy bien. Y los playstyle, que es de pronto lo que más llama la atención de él. Tiene mapache plus, que para nosotros los mancos sería meta. Tiene aerial plus, que para los buenos es meta. Este, el technical, que pues si lo usan de lateral les va a servir, por lo tosco que es el. De resto, ¿para qué? Y este pues no está de más, o sea, no está mal tenerlo. Y ya los básicos, este es bueno, este también, autobloqueo cuando no es bueno. Bueno, y en fin. Entonces, gente. Hay varia gente que me ha preguntado si él o Rudiger. Yo les digo, a mí me gusta más Militao. Pero a mí, o sea, este ya es totalmente subjetivo. Esto no les puedo hacer como en algunas reviews. Que yo, con el análisis que le hago al jugador más, lo que he leído, escuchado, visto. Les puedo decir, gente, no, sí, no. En cuanto a lo que a mí me parece es mejor que Rudiger. Rudiger es mucho más físico, eso sí. Pero el resto lo hace muy bien Militao. Las entradas son muy buenas con ese mapache. El autobloqueo, pues igual que Rudiger, un poquitico menos si quieren. El ritmo, un poquitico más que Rudiger me parece. Y pues bueno, ese aerial que no sobra, no es muy alto él. Un 86 no es algo altísimo, pero ese aerial se le nota y sirve bastante. Entonces, gente, para mí es un poquitico mejor que Rudiger. No mucho mejor, pero es un poquito mejor. Recuerden que este jugador es doble evolución, ¿no? Es de Footy Duo y de Footy's Technical Titan, creo que se llama, o algo así. Esas son las dos. Primero se hace la de Footy Duo, si no estoy mal, pero miren bien en... De hecho, yo voy a mirar, yo voy a mirar. Bueno, si yo estoy haciendo la review, me corresponde. A ver. Militaox. Evolución. Sí, Footy's Duo y después el Technical Titan, ¿ok? Para que no se vayan a equivocar de pronto. Esas son. Hay una que es doble Technical Titan, ya les digo qué tal queda. Queda con un punto más de defensa, queda con un punto menos de dribbling, un punto más de pase, no, un punto menos de pase. Y un punto menos de físico. No, porque igual, bueno, por lo menos esta también queda con un Playstyle más esta haciendo primero la Footy Duo y después la Technical. Así que no, no me parece tan... Perdón. Tan necesario. ¿Listo? No me parece eso. Me gusta que se quede... La Footy Duo y después la Technical. Ahora, gente. ¿Centrales, digamos, como Stones que pongo ahí? No, obviamente Stones ya es mejor que él. Un Bíceps termina siendo mejor que Militaox por la presencia física, porque es una barbaridad la presencia física de Bíceps, ¿sí? Pero el resto de cosas, si Militaox no las hace nada mal. Yo, como les digo, el balance para mí dentro de la cancha yo le pondría un 86, algo así. O sea, que no es malo. La agilidad comparada con otros centrales, pues como él es delgado y eso, no está nada mal. Jugué contra delanteros grandes, contra delanteros pequeños y siento que él lo hace bien. Alguno que lo probó pasó por mi directo y me dijo que lo sorprendió bastante, que le gustó. Pero también alguno que lo mandó del lateral derecho y que le gustó demasiado. Hay que mirar. Hablando del lateral derecho, les digo, esta evolución de Dejaverse es una barbaridad, sinceramente. O sea, es... Qué tipo tan canson. O sea, es buenísimo, buenísimo. Entonces, gente, siento que Militaox lo puedes usar si no tienes un central, Stones, Conaté el último, Conaté Tots. Si no te gusta mucho porque te parece un poco torpe, sí puede ser por Militaox, que Militaox es otro estilo. Bueno, puede ser mejor que todos los Maldini, menos el último de pronto. Ahí no podría asegurar que sí sea mejor que él. No es mejor que ningún Van Dijk. O sea, que ni Totti, ni Tots, ni nada de eso. Ustedes saben que Van Dijk combina las entradas con también esa presencia física que tiene. Déjenme miro, así rapidito, para ver con cuál otro central de pronto les puedo comparar a ustedes. Carvalho todavía no ha salido, creo. O está extinto. Aquí, este punto es importante, gente, este punto es importante que les voy a tratar. Para mí, sencillamente por lo que ha sido en el juego. Si ustedes tienen a Lucio evolucionado, yo no lo combinaría con un Militaox porque yo siento que ahí habría una falta como de presencia física importante, importante. Pero sí creo que los dos quitarían muchísimo balón y harían muchos autobloqueos. Y sería una defensa relativamente rápida si evolucionan a Lucio en la de 75.000, que es donde le ponen el cohete. Ahora, entre Lucio y Militaox, yo le doy el voto de confianza a Lucio sencillamente porque todas las cartas de Lucio fueron buenas. Ahora, tengo por lo menos 10 opiniones de Lucio y todas son positivas. Evolucionaron en FootDuo, bueno, FootyDuo, en Footy Superhéroe y creo que hay otra. En todas, gente de mi canal lo evolucionó y en todas les encantó. Así que, si tienen la oportunidad de evolucionarlo a él, son menos evoluciones. Lucio les va a rendir sí o sí con ese doble playstyle. Yo sé que son más, ¿no? Pero digo, el doble playstyle de anticipar y el autobloqueo que tiene. Entonces, sería ahí eso. Sigo buscando rapidito y les voy diciendo si me sale algún central por ahí para comparar un poco. Yo creo que los que más usan ustedes, a ver, como les digo, si tienen centrales top de la última promo, yo sí me quedaría con los centrales de la última promo, ¿sí? Pero el resto yo creo que le daría una oportunidad a Militaox. Que igual, ojo, si no les sirve bien de central, de lateral, es difícil que encuentren dos laterales que defiendan más que él. Es lo que pienso. Pero es el mismo momentico que ya estoy buscando otros centrales. Acá. Listo. Yo sé que no están viendo, ¿no? Pero déjenme ver acá. No es mejor que Salivado, obviamente. Pues es mejor que Vidic golazo de pronto para mí. Aunque Vidic tiene más presencia física, pero no debe ser mejor que el otro Vidic. O sea, que el God. Yo creo que podría ser ciertas cosas mejores que Rubén Díaz. Por la velocidad que se le siente y como la agresividad que se le siente. Pero teniendo a Rubén Díaz no me haría a Militaox. No es mejor que Militaox Copa América, obviamente. Para mí tiene un nivel parecido al de Araujo, pero siento que Araujo puede ser un poquitico mejor. Puede estar ahí, ahí como... Ahí. Ahí les nombré varios de los que usan ustedes. Es mejor que un Dimarco, claramente. Entonces, gente. Es solo... Como les digo, porque pues muchos me habían preguntado por él. Así que les digo que a mí, que no me gusta ningún Militaox de los que ha salido. Obvio, no he probado el Copa América, que sería el más top. Pero durante el juego, cuando lo probé, a mí me gustó bastante este Militaox. Y la verdad, hasta ahora no ha cometido como errores y eso. Suscríbanse, por favor. Dejen su like. Se les quiere bendiciones. Se cuiden esas nalgas. Adiós. Adiós.